Desde el 1 de enero de 2023 se solicita a automovilistas que tienen placas de estados que no forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis un pase turístico para circular en la zona metropolitana de Puebla, pero hasta ahora no se ha dado mayor explicación del origen de este. Se comentó que era para evitar que los habitantes de Puebla tramitaran sus placas en otra entidad para no verificar. La Jornada de Oriente solicitó en reiteradas ocasiones al área de prensa de medio ambiente estatal una explicación más amplia, pero no hubo mayor respuesta. Consultado al respecto, el doctor Alejandro Torres Jaramillo, investigador del Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla, conocido como ICOAP, explicó que hay dos razones por las cuales se aplica el citado pase. La primera es preservar la calidad del aire, evitando el ingreso de automotores que posiblemente contaminan. Y su otro objetivo es regular la existencia de vehículos de otros estados cuyos propietarios que viven en Puebla no han cambiado de placas. Sin embargo, desde su óptica, en la práctica, la utilidad del pase solo tiene un fin administrativo y recaudatorio, pues además no se puede sustentar en el monitoreo de la calidad del aire. ¿Por qué la medición del mismo no se está realizando adecuadamente? Qué buena pregunta. ¿Le vemos alguna utilidad administrativa, recaudatoria? Aquí en Puebla lo que más contamina es el servicio público. Y son los que son intocables hasta la fecha. Las estaciones de monitoreo están midiendo partículas del suelo, toda vez que algunas se encuentran cerca de campos de cultivo y no están tomando en cuenta las partículas de carbono, que son las que se generan por los procesos de combustión de los vehículos. Deberíamos de contar, o el sistema debería de contar con analizadores de carbono negro, técnicamente se conocen, para poder diferenciar en sí, en total, qué cantidad de carbono proveniente de procesos de combustión tenemos en el aire atmosférico de la ciudad. Hasta ahora, en la República Mexicana, las demarcaciones donde se pide pase para circular son Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Puebla. En esta última, están exentos de tramitarlo los dueños de vehículos con placas de Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Querétaro, que son los que forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalopolis, pero siempre y cuando tengan su verificación al corriente. Cabe decir que la multa en Puebla por no tramitarlo es de 20 a 30 unidades de medida y actualización, es decir, hasta 3.232.2 pesos. Para la Jornada de Oriente, les reporta Patricia Gutiérrez. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.